Mázatlán, Sinaloa, una sucursal bancaria que se encuentra en la colonia Emiliano Zapata, fue asaltada esta mañana, al momento se desconoce el botín. Asaltan sucursal bancaria en la Luis Donaldo Colosio. Foto, Roberto Gil fueron tres hombres quienes se introdujeron a la institución bancaria que se encuentra en el bulevar Luis Donaldo Colosio, y se llevaron una cantidad no especificada del dinero de las cajas. Las autoridades no han brindado más detalles, como el modus operandi de los asaltantes, si estaban armados o todo fue bajo amenazas. Agentes de la policía municipal se encuentran en el sitio, el cual fue cerrado para que se realice la investigación correspondiente. En esta nota.